Justamente ya viene aquí Don Pedro Organizamos los chicos, el va a estar aquí Aquí mismo Aquí, aquí, aquí Ya estamos organizaditos aquí Felicidades, ¿cómo se siente? Bien, bien, muchísimas gracias Gracias por asistir A este evento tan vergonzoso Quiero darles las gracias Y quiero hacerles una invitación Para darles una entrevista Individual A cada uno de ustedes Con todo el corazón Y también quiero invitarlos A celebrar el Día del Padre Con esta canción Que ojalá les guste De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuerpo se me cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Allá en tus tiempos de infancia Yo en mis brazos te arrullé Cuando a la tumba me lleves En tu hombro, hijo Esa vez vas a pagarme con una Las mil que yo te canté Los voy a dejar con Rosy Y con Juan Don Pedro, rapidito Don Pedro Don Pedro No era en cuestión del dinero Era en cuestión de su honor De la familia Rivera No? Muchas buenas noticias Muchas buenas noticias Precisamente Pues muchísimas gracias Gracias por esta otra noticia Que me están dando de Jenny No lo sabía Pero gracias a ustedes Que me la están dando ahorita Y quiero decirles La última cosa nada más Para dejarlos con Juan Porque los espero En la conferencia de prensa Que vamos a tener Donde les vamos a dedicar Tiempo a cada uno Por separado Quiero decirles Que maldito sea El que quiere Obtener un beneficio Del dolor Del dolor Y la vergüenza de alguien Porque este evento Fue una vergüenza Pero sale con la frente en acto No No, no, no No, no Allá en la semana Por fin Sale con la frente en acto Don Pedro Este Eso es Es mejor Y más Está más Reivindicado Lo que usted siempre Evitó su inocencia Si, si, si Así es que Me siento muy feliz Y ahí los dejo con ellos Don Pedro Cuéntenos de su camisa roja ¿Le traje un cuente? Tengo la camisa roja Cuéntenos de esa camisa roja Bueno Aquí les voy a decir Bueno Todos se visten de negro Y es que no saben Que lo negro Siempre es negativo Y lo rojo Siempre retira Todas las malas Las malas No le lavarro Otra camisa Me apagó Fue lo que pasó Don Pedro Don Pedro Emociones Emociones muy fuertes Para todos ¿Cómo se sintió usted? Estaba nervioso Emociones muy fuertes Los últimos nervios Que sentí Fue al final Porque yo no sabía Cómo iba a actuar el jurado Los dejo con los muchachos Rosy que sí